... rápidamente sobre el Aceituno en Siquinalá, Escuincla, donde un aparatoso accidente ha provocado pues también semiparalización de la ruta por un carril de estar obstruido. Acá están los conductores de ambos vehículos a quienes se les va a deducir responsabilidades. Agradecemos a Rubén Gallardo a nuestro lado de esta información. Este accidente de tránsito está en la entrada específicamente a este sector, donde un vehículo tipo pick-up colisiona con un vehículo tipo camión, prácticamente con menor tonelada a los que ya conocemos, pero que impacta de frente y provoca serios daños materiales.